Buenas noches, buenas noches. Estamos ya en este conversatorio pospuesto que debió hacerse el pasado martes, pero que por razones ajenas a nuestra voluntad y el del invitado, tuvimos que posponerlo para la noche de hoy. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente. Hoy vamos a conversar con Alexi Casado, Alexi productor artístico, Alexi empresario artístico, Alexi gestor cultural, el Alexi Oconeño. Bueno, con él, en un conversatorio que quedó trunco, el pasado martes, estuvimos conversando sobre su trayectoria en la hoy provincia de San José de Ocoa, en la época, gracias Marcos Soto, en la época de los clubes culturales. Con él hablamos sobre eso, de su trayectoria en el Club Nuevo Sendero, gracias Franklin Rodríguez. De manera que vamos a entrar de inmediato con Alexi, que ya está conectado, para que inmediatamente... Con Alexi Casado, en este conversatorio, repito, que quedó trunco el martes pasado. Esperemos que en esto... Alexi, bueno, aquí estamos Alexi, buenas noches. Bueno, buenas tardes todavía, buenas tardes todavía. Estaba yo haciendo la introducción, antes de conectarme contigo, de lo que había pasado el martes pasado, que estuvimos conversando y que por una razón que todavía desconozco, pues Instagram nos sacó de la transmisión. Problemas técnicos, problemas técnicos. Y ahí mismo, pues también el celular se dañó también. Fue todo un... Un todo incluido. Bueno, comenzamos contigo para hacer el resumen rápido de tu trayectoria en Ocoa como gestor cultural en el Club Nuevo Sendero, las obras de teatro que montaste aquí en la hoy joven provincia de San José de Ocoa, como fue el caso de Se Busca un Hombre Honesto, de Franklin Domínguez, que hablamos sobre eso también, que se montó en el palacio, ¿verdad? Del ayuntamiento. Del ayuntamiento, de todas las trayectorias que hubo, perdón, con el Club Víctor Jara. Club Víctor Jara. Y el Club Víctor Jara, el Club Víctor Jara. Yo realmente empecé con el Club Nuevo Sendero, que lo formó William Mejía, y yo era parte, en ese momento, de la directiva, que lo ayudé a formarlo junto con él. Pero era ese un club que fundó William Mejía. Sí, sí, sí. Que era profesor de literatura en el liceo José Núñez de Cáceres. Exactamente. Exactamente. Hablamos de todo eso, luego dimos el salto y llegamos a Santo Domingo, donde conversamos contigo del Alexi, promotor artístico, ¿verdad? Que traíste al país artista de renombre internacional, mundial, como es el caso de Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, sígueme diciendo para que no se me olviden, Pedro Guerra. La cosa es que nosotros empezamos realmente en San José de Ocoa, como tú también lo dices, trabajando con los clubes culturales. Yo era parte del Club Nuevo Senderos, junto con William Darío Mejía, que era profesor de literatura de todos nosotros. Nosotros éramos unos estudiantes del colegio, del liceo, ¿no? Después de ahí vino la división conmigo y un grupo, el Club Nuevo Senderos, y formamos el Club Víctor Jara. El Club Víctor Jara, entonces empezamos a trabajar con el grupo de teatro, teníamos un grupo de poesía coreada, que se llamaba un grupo de ballet folclórico, aparte del equipo de basquetbol, un equipo de softball, teníamos basquetbol femenino, voleibol femenino, y era una labor que se hacía con los clubes culturales. Y además de eso, cada fin de semana, por ejemplo, nos íbamos a llevar las obras de teatro a los campos, a compartir con el campesino, a colaborar con ellos incluso, a amanecer con ellos. Y en la tarde, ya casi noche, entonces se les preparaban las obras de teatro. Y se hacían estos conciertos allí, nosotros íbamos con la guitarra. Y estas brigadas también las hacíamos en el pueblo para ir limpiando. Eran labores de limpieza que colaborábamos con los clubes para dar el ejemplo. Para dar el ejemplo. Exactamente, exactamente. Que es el objetivo fundamental, ¿verdad? De crear esa dinámica para que los jóvenes se disciplinaran en ese sentido. Claro, claro. Y eso es importante. Sí, continúa. Yo te decía que estando con en los ensayos del club Víctor Jara, porque teníamos proyectado montar una obra de teatro que era Se busca un hombre honesto de Franklin Domínguez. Que es una obra que ha tenido el récord de presentaciones en el país entero. Todavía lo mantiene. Esta y la broma del senador. Entonces, estaba por casualidad por casualidad estaba en San José de Ocoa construyendo el complejo deportivo el ingeniero el ingeniero Huichi García Saleto. Que también construyó el Palacio de los Deportes, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte aquí en Santo Domingo. De ahí se fue estaba construyendo este complejo de San José de Ocoa yo vivía al lado y todos los días yo venía del liceo caminando hasta casa después me iba otra vez al liceo a los ensayos pero siempre me paraba a hablar con Huichi conocedor de quién era Huichi y de la trayectoria de Huichi y Huichi me dice tú estás montando se busca un hombre honesto y yo sí yo quiero ir al estreno porque voy a invitar a Franklin Domínguez a animar bueno yo no me lo creía yo no me lo creía imagínate tú nosotros unos muchachos inventando claro jugando a hacer teatro jugando a hacer teatro y con pocos recursos no sin recursos entonces cuando me dijeron que venía Franklin yo me preparé con unas luces que armamos con latas de pintura vacía luces con entonces le poníamos un papel de celofán yo me acuerdo yo me acuerdo yo recuerdo que Diógenes se suicida buscando el hombre honesto imagínate tú imagínate tú yo tenía que caminar desde el escenario de yo era el que hacía Diógenes desde el escenario y caminar hasta la salida que era la entrada al 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 salón ¿no? sí entonces pero yo iba dando mi monólogo todo el camino y allá se oye un disparo cuando se suicida y eso lo hice yo con un tirapó un tirapó que es la llave ese que es el básico que usa la llave claro con 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 la cerilla con fósforo puesto ahí y ese ese ayuntamiento completo ese salón de actos del ayuntamiento la gente se paró a correr cuando yo se disparo y hubo que pararlo para decir no es parte de la obra eso es parte de la obra estamos hablando de qué año Alex eso era 76 77 76 77 por ahí porque yo recuerdo que después en el 78 ya yo vine a Santo Domingo a la universidad ¿no? exacto eso fue 76 77 y era una época muy muy buena para esa época culturalmente fue la mejor época de San José de Ocoba sin duda sin duda sin duda porque era era una una labor cultural que se estaba haciendo el Club Nuevo Sendero por su lado el Club Vitor Jara por otro el Club Andrés Pimentel por otro lado el Club Avance Ocoeño que ese era el más fuerte en basquetbol ese era el equipo que había que vencer en basquetbol Avance Ocoeño después estaba el de Ramonita Lavigne que hacía unos unos montajes teatrales estupendo también Ramonita Lavigne llegó en un momento muy importante de la vida cultural con su club en San José de Ocoba sí era la época buena era una época muy política Rafaelín así mismo es así mismo eran los 12 eran los 12 años de Balaguer los 12 años pero ya los finales sí los finales y además la pos-revolución del 65 también claro claro entonces esos clubes culturales que eran ya la época en que ya se estaba saliendo de los 12 años de Balaguer que se sale en el 78 cuando gana Antonio Guzmán Antonio Guzmán Fernández exacto pues por ahí empezó sí ¿qué ha pasado? me llaman por aquí por favor prende salud ¿qué tú crees Alexi? ¿qué tú crees Alexi? ¿qué ha pasado con con la cultura en Ocoa? veníamos de como yo le llamo de la década de las luces porque así es que yo la he bautizado toda esa década del 70 al 70 al 79 al 78 y de repente de haber tenido un municipio que éramos municipios en ese entonces de la provincia Peravia ¿verdad? teníamos los clubes culturales teníamos un club de ajedrez teníamos los equipos de básquetbol teníamos en ese tiempo en ese tiempo yo recuerdo que se jugaba mucho ajedrez en San José de Ocoa y había un ocoeño que era el campeón nacional de ajedrez y que había ganado un campeonato a nivel mundial que era familia de Till Sorkis sí sí ese es el ingeniero que es un experto en hidráulica que es catedrático en la UAS y que muy recientemente muy recientemente lo tuvimos en Ocoa hablando sobre la quinta presa Eliseo 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 el campeón de ajedrez brillante exactamente 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 bueno y qué ha pasado entonces cuál es tu digamos tu opinión respecto a ese cambio también era también la época Ocoa tenía la fama de ser uno de los pueblos más cultos en ese tiempo sí señor mucho más culto Ocoa entonces ayudó mucho era la época también ahí estaba los siete días con el pueblo que te decía sí que se presentaron en el Palacio de los Deportes en el Centro Olímpico y en cada pueblo y Santiago en San Pedro en la de Macorís en Casa de Teatro sí y era era una vorágine que también lo marcaba el tiempo político que había eso sí eso lo marcaba también cuando llega el 78 ya viene un cambio un cambio y un grupo de nosotros que éramos muchachos también nos íbamos a la universidad Rafael sí nos íbamos a la universidad y yo te decía que por ejemplo en esa época nosotros salíamos de 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 presentar presentar los grupos de teatro y nos íbamos a al parque a abrir merengue a abrir a Ulfrido Vargas con la competencia con Johnny Ventura o con Félix Rosario o a participar en el club así es era la época del club las carrozas que hacía Ameriquín ¿te acuerdas? que era bueno eso es el pueblo estaba viviendo más eso Ameriquín Martínez Subero el hijo del ya fallecido doctor Américo Subero para que la gente sepa hermano de el doctor Chevi Martínez y el ingeniero Vavo ¿verdad? para que la gente sepa de quién estamos hablando así es y uno ya bueno la mayoría William Mejía se fue el tema de William Mejía fue otro de su salida de San José de Ocoa era profesor pero ya el de nosotros era que teníamos que venir a estudiar en la UAS claro nosotros que iban siempre a juntarse con nosotros en el pueblo y a doctrinarnos incluso ya estaban en Santo Domingo como el caso de Roberto Santana su gran mayoría sí ya estaban en Santo Domingo y la esa generación ya vino ya vino a estudiar a la universidad o a las universidades y de alguien también que se habla poco en Ocoa pero que tú conoces muy bien y que es primo mío es familia mía que ya murió y que tiene una hija brillante que creo que vive en Cuba que es doctora Fidel Fidel Rí Fidel Río creo que tiene un primer apellido y tiene el segundo apellido Río primer apellido no recuerdo ahora Fidel que era un revolucionario y que era también de esa época de esa época gloriosa de San José de Ocoa esa época era muy activa y la gente vivía leyendo buscando libros para leer ¿te entiendes? la gente estaba en lectura en prepararse exacto 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 y teníamos muy buenos profesores óyeme tanto en primaria como en el bachillerato como en el bachillerato eso es era una época estupenda pero hay que seguir claro claro y entonces para ir terminando con el tema del tema cultural de Ocoa Alexis por tema de tiempo tú pudieras ¿a qué podemos atribuirle el hecho de que no se haya continuado que no se haya podido continuar quizás no con el mismo ímpetu o quizás no con las mismas instituciones que existían culturales ¿qué pudo haber pasado esa ruptura que hubo en el 83 82? eso eso es lo que pasa Rafelín es que esos 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 clubes culturales no tenían un eje central sí no era no era con apoyo de nadie todo lo contrario era en contra de exactamente porque era para aquel que estaba exactamente exactamente entonces esos clubes lo hacíamos nosotros de manera porque nos salía a los jóvenes que estábamos en esto ahí no había una comisión de cultura que pudiera aglomerar a todos los clubes que pudiera promover eso no si incluso la diferencia que había entre clubes y clubes que no eran diferencias de tipo no eran por competencia exactamente quién tenía el mejor equipo en basquetbol en literatura en ajedrez quién era el mejor quién hacía quién era el que mejor montaba la sobra de teatro la sobra de teatro eran eso y eran competencias reales tú entiendes pero no había no había no había una una oficina del estado que le diera que le diera seguimiento a nada de eso entonces cuando uno se fue de allí todo se fue perdiendo si así mismo y esos muchachos todos esos muchachos que estaban con nosotros también eran estudiantes que tenían que venir a la universidad que lo mismo pasó con nuestro carnaval que 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 habíamos en el caso por ejemplo nuestro en la oficina intentamos conjuntamente con personas como la profesora Ramonita Santana Vida la Vigne Silvia Vanderlinde el doctor Velasque etcétera intentamos intentamos de Yanira Santana intentamos rescatar el el carnaval 2013 2014 o sea todo eso como que se ha ido perdiendo y y yo sé que tú eres un gran crítico de eso porque en muchas ocasiones me escribías Rafaelín pero y qué es lo que pasa con tal cosa qué fue lo que pasó celebraron el carnaval pero más nunca lo han vuelto a celebrar etcétera y y la parte cultural en Ocoa que también tiene mucho que ver con el tema se ha perdido la parte cultural Rafaelín y eso le ha ido dando paso a otras qué sé yo la juventud ha ido perdiendo todos esos valores que teníamos antes la esencia Alexis la esencia hablemos claro claro se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo hay que tratar yo soy yo lo que creo que hay que ir buscando la forma de cómo ir rescatando esos valores en el mismo pueblo San José de Ocoa porque es lamentable decirlo pero la gente va a Ocoa y no quieren ni ir al parque fin de semana eso es así eso es así y las patronales que son las más famosas han sido siempre las más famosas como las mejores patronales se han ido también distorsionando y se ha ido perdiendo un poco lo que eran antes tú sabes exactamente exactamente entonces tú entiendes como entiendo yo en este caso pero no tiene que ser tu opinión sino de que necesitamos tener en la provincia total en los tres principales municipios de la provincia de San José de Ocoa una agenda cultural de eventos de calidad necesariamente hay que tener una agenda cultural y además esa agenda cultural tiene que involucrar a los jóvenes de San José de Ocoa pero tiene que involucrar al gobierno tiene que involucrar al Estado de cualquier manera para que tenga un eje central exactamente y que la población se inmiscuya se integre porque si no se hace así vamos a ir perdiendo cada día así mismo es vamos a ir perdiendo cada día y vamos a ir bueno caminando hacia el barranco exacto como realmente tenemos una gran parte de nuestra juventud hoy día sin duda alguna y Alexi una persona que yo vino conmigo aquí a Ocoa de España que estuvo haciendo unos trabajos de él es él es catedrático universitario de la Universidad de Nebrija en España y vino a ayudarme con unos trabajos que estábamos haciendo en el año 2013 y él recomendó la construcción de un anfiteatro en Ocoa ¿qué te parece esa idea? sí estupendo porque en Ocoa no hay un lugar ni siquiera el cine el cine era donde uno podía presentar está muy pequeño fuera es muy pequeño fuera del ayuntamiento pero en San José Ocoa no hay un sitio donde tú te puedes ir a presentar a menos que no sean los sitios de bebida claro rancho Francisco bueno rancho Francisco porque el roble no está no ¿me entiendes? pero de todas maneras esos son para fiestas claro pero si hay que hacer una labor cultural ¿qué se puede lograr? ¿se puede rescatar todo eso? sí se puede rescatar todo eso él hablaba de hacer ese anfiteatro en en Ocoa y y presentaciones culturales conciertos etcétera claro 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 yo estoy de acuerdo con eso y eso debe ser primordial si hay un anfiteatro en San José de Ocoa se vuelven otra vez es organizar los grupos culturales y tienen ese espacio abierto y entonces como digo hay que involucrar la gente que está viviendo en Ocoa tienen que formarse en en un museo o una asociación o lo que sea para tener el contacto con la Secretaría de Estado de Cultura o formar una a través de la alcaldía exacto la misma la misma alcaldía puede tener una Secretaría de Cultura total totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y a través de ahí llegar entonces a la sede central de Cultura de Santo Domingo que hay en varios pueblos donde ellos lo están llevando en Santiago por ejemplo perfecto pero la la alcaldía debe involucrarse también Alexi pero ya exactamente pienso que esa debe ser la digamos la en Bonao creo en Bonao me dijeron me dijo una amiga periodista de Bonao que la alcaldía que estaba empezó un trabajo parecido con un movimiento cultural en Bonao que quien está ahora lo va a seguir que bueno ojalá y sea y sea así y eso hace falta aquí en Ocoa la cultura es un es un trabajo muy fuerte es un es un intangible muy fuerte que la gente no lo no lo percibe porque tú no le puedes poner la mano vamos a decirlo así palpar digamos en la trascendencia de una obra de teatro en el momento de de un buen concierto el legado que te deja la cultura pero eso es importante mantenerlo y de alguna manera pues rescatarlo aquí en Ocoa yo estoy de acuerdo contigo 100% ten en cuenta ten en cuenta Rafaelín que cuando a nosotros nos tocaba presentarnos en el ayuntamiento con un abierto de los amigos que conocíamos en el parque si eran fiestas patronales el parque estaba lleno pero también se llenaba el auditorio del ayuntamiento también se llenaba o sea hay público para todo tú ves ahora mismo no es verdad que si hay un movimiento cultural nuevo en Ocoa hace una presentación en el mismo en el mismo ayuntamiento y va a tener un público seguro yo estoy de acuerdo ha tenido un público seguro porque el público que está en otra cosa en San José de Ocoa no va a ir nunca entonces no no es contando con eso es contando con rescatar una parte de eso que se puede rescatar pero déjame comentarte algo Alexis hay un público que entonces se ha quedado sin nada porque no le gusta lo que está pasando y no tiene quien le presente otras cosas otras ofrendas tú sabes que en el año 2014 2014 yo con un grupo de de intrépidos como le llamo yo ah claro hicimos lo que se llama Carnamaniel visita tu barrio y para sorpresa nuestra solamente te voy a mencionar un solo ejemplo aquí el barrio de las clavellinas lo tienen como que eso es lo peor bueno y puede ser y puede ser verdad pero cuando nosotros fuimos con esa actividad cultural al barrio en la tarde fuimos a las 3 y nos retiramos a las 7 de la noche eso se puso que no cabía un mandao y llevamos que llevamos cultura sin embargo sin embargo sin embargo los niños salían de los hogares con sus sillas a sentarse alrededor de lo que estábamos allí presentando entonces no es verdad no es verdad no lo tienen te compran lo que venden si nosotros si nosotros llevamos cultura a cultura te compran exactamente yo creo que eso hace falta hay que involucrar hay que involucrar al ayuntamiento que no está en eso que no está en eso ni le importa y hay que involucrarlo tú vas tú vas Rafaelín tú que vives allá y tienes adeprojo y tú vas con una propuesta de eso al ayuntamiento y te cogen de relajo ¿quién se va a llevar de eso? ¿quién va a ir? ah no pero si le va a hablar de los musicones sí entonces es un problema de las autoridades de las autoridades sin duda sin duda lo que tú acabas de decir es una muestra tú vas y todo el mundo lleva sus sillitas los muchachos todos lleva sus sillitas para verlos y fija a llevarle cultura así mismo es así mismo es y fueron y se llenó eso ahí yo tengo fotos que están en el facebook están en el facebook no estoy hablando mentiras están ahí del 2014 del 2014 sí sí Alexi tu tránsito entonces después en santo domingo yo fui testigo de primera línea de ese concierto en bellas artes el tributo ¿verdad? que le hiciste a ahora se me olvidó el nombre del artista creo que fue Billy Joel no 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 yo sí canté canciones acuérdate que ese concierto que fue en el 87 87 ay dios mío sí ese concierto se llamaba Alexis Casado entre nosotros entre nosotros claro 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 Alexis Casado entre nosotros que tenía una banda grandísima estaba Pindencon me dirigiéndola sí sí estaba Víctor Savera Tomás Vázquez Sergio Sánchez la guitarra era una banda buenísima ¿ustedes saben por qué yo me río? porque yo fui de los que estaba vendiendo boletas entonces entonces cuando llegamos al Palacio de Bellas Artes había que pagar unas cosas ahí y Alexis estaba contando conmigo Rafaelín dime y yo le dije mira yo solamente vendí cinco y las otras no las encuentro en medio de un evento tú me querías tú me querías matar pero imagínate ¿qué tú vas a hacer conmigo? pero se puede ese día no se salimos salimos camino salimos camino yo realmente yo era un un atrevimiento mío todavía pero se hizo muy buen concierto yo venía cantando ya en Calientísimo del 9 exactamente ya la gente ya me conocía me conocía un poco de Calientísimo del 9 y ya había salido en la prensa con varios conciertos había hecho una gira por toda por todo esa gira empezamos Xiomara Fortuna y yo de acuerdo Xiomara Fortuna y yo por Montecristi que ella nació en Montecristi sí fuimos Montecristi Villabasque Dajabón y fuimos desde allá hasta acá hacia la hacia la capital Xiomara Fortuna y yo un concierto entonces de ahí yo yo creía ya que yo era cantante yo era cantante y y a la versión a la versión Mara Fortuna imagínate ya empecé empezaba yo la universidad y me inscribí también en el grupo en en la escuela de teatro de Bellas Artes de Bellas Artes que ahí fue donde ya yo empiezo a tener más más a involucrarme más en en toda la labor la labor cultural que había dejado en Ocoa exactamente con los clubes culturales y ahí es donde te conectas ahí es donde te conectas con el arte en sentido general y con el arte verdadero claro porque nosotros nosotros jugando hacer teatro que estábamos en Ocoa pues ya aquí estudiando en la escuela de Bellas Artes pues ya yo vengo con otra formación yo recuerdo que la primera obra que hice fue Victoria Alfieri con un papelito de poca monta que me dieron eh Victoria Alfieri fue la obra que hizo Juan Pablo Duarte cuando los trinitarios cuando los trinitarios correcto me dieron un papelito de poca monta porque ahí estaban los actores de verdad Pepito Guerra Fernando Cristópolis era era no ni una sola y yo era un muchachito estaba allí con un papelito chiquito y yo feliz que me hayan dado ese papel en Bellas Artes después de ahí vinieron así se comienza claro después de ahí ya como estudiante de la escuela participé en muchas obras en muchas otras obras de teatro allí pero ya fui eh trabajando como profesional hice el musical de Fantástico eh con Bienvenido Miranda en la sala Ravelo yo fui ahí trabajé con Giovanni Cruz en Romén Julieta hice con Giovanni Cruz La Pasión según Antígona Pérez donde yo hacía Creo Molina que era el presidente Trujillo claro yo hacía de Trujillo que era Creo Molina el personaje y éramos Carlota Carretero Pepito Guerra y yo los protagonistas de la obra oye bien eh si hicimos entonces después vino Evita que me acuerdo de esa la hizo Cecilia Cecilia García que fue una obra que que rompió con todos los esquemas era un musical de Broadway que se había hecho en España el musical lo había hecho Paloma San Basilio y y Paxi Andión había hecho Che Guevara a mí me tocó a Cecilia García que hizo Evita aquí y era además la productora y yo hice el Che Guevara en Evita con esa obra gané yo el premio que le entregaban los actores que había un premio que le entregaban los actores a los mejores actores del momento y yo gané el premio como mejor actor secundario porque la principal era Cecilia Evita claro 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 me acuerdo que eh Guayasamín el pintor Osvaldo Guayasamín Osvaldo Guayasamín que fue a la premier estaba por casualidad estaba eh de visita en República Dominicana y dijo que él quería conocer al Che Guevara en la obra yo estaba pues yo tenía que quitarme el maquillaje pues yo no yo nunca fui bueno para que me crecieran las barbas así una cosita y nada más una un relajito de barba entonces me maquillaban mucho y le decían a él que yo estaba abajo todavía en Camerino porque era la recesión arriba de la primera noche y él bajó con Cecilia él bajó a buscar al Che Guevara a buscarme a mí y a decirme que él había visto mucha Evita mucha en Brodo y en muchos sitios y que el mejor Che Guevara había sido yo para mí eso era mejor bueno pero óyeme pero mira quién mira mira quién te lo dice Osvaldo Guayasamín imagínate tú para mí eso fue me hicieron me hicieron el mes no la noche no 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 sin duda alguna Alexi entonces de ahí pasas entonces al Alexi promotor artístico cómo fue ese paso cómo diste ese salto sí antes yo había formado lo que era una una publicitaria que hacíamos cosas para tiendas anuncios para tiendas porque era con fuimos Marcelino Junquera y yo se llamó Casado Junquera entonces yo le hacía anuncios a tiendas de amigos Junquera y asociados con que era Casado y asociados sí a a a a cómo se llama a Sema Sema que era de Serafín Magadán y estaba en la Duarte nada más todavía Sema no estaba en la Lupeón de Pica Pica yo lo conocíamos como perfecto lo hacíamos anuncios para radio para televisión entonces de ahí Marcelino y yo decidimos bueno pero acá a los dos nos gustaba Víctor Manuel Marcelino porque era estudiando y decidimos dar un primer paso trayendo a Víctor Manuel a República Dominicana resulta que tenía Víctor Manuel Víctor y Ana Belén tenían el concierto mucho más que dos mucho más que dos que acababan de presentar en España que estaba aparte de Víctor Manuel y Ana Belén Juan Manuel Serrat Sabina Juan Echanove Miguel Río bueno una cantidad de artistas ahí Flores el hijo de Lola Flores había una cantidad una cantidad impresionante creo que el Eduardo Aute estaba creo sí 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 había una cantidad impresionante de artistas con mucho más que dos y entonces decidimos traer ese y fueron tres días en el Teatro de la Fiesta que la fila la fila en ese tiempo se entraba se entraba por la entrada del hotel por la entrada del hotel sí yo fui al concierto y esos tres días la fila le llegaba a la acera del malecón sí señor para entrar fueron los tres días los tres días lleno lleno entonces ya a partir de ahí con el mismo Víctor Manuel y el mismo equipo pues ya teníamos los contactos de los otros el siguiente fue yo Manuel Cerrada y después hicimos en casa de España hicimos yo Manuel Cerrada con Sonia Silvestre con Sonia Silvestre sí luego hicimos el gusto es nuestro que era yo Manuel Cerrada Miguel Río Víctor Manuel Diana Belén después hicimos ahí por primera vez a Jarabe de Palo Jarabe de Palo después de eso hicimos a Joaquín Sabina a Joaquín Sabina fue para las dos primeras veces que vino Juan Cris Sabina vino conmigo la primera vez fue porque me lo pidió Juan Luis Guerra para para el aniversario no para la inauguración de Viva FM de Viva FM yo me acuerdo la emisora del que se llama Fidelity Fidelity era en transmisión de prueba exactamente y entonces me pidió él me decía Jebo me decía Jebo vamos a traer a Joaquín Sabina sí porque lo tratamos así porque él me pasaba a buscar todos los jueves para jugar basquetbol en el Mauricio Valle éramos él me pasaba a buscar junto con con Héctor Aníbal el hijo de Adalgisa Pantaleón pasaban por casa y ahí nos íbamos a Mauricio Valle jugaba qué gol entonces él me dijo vamos a traer a Joaquín Sabina para la la inauguración la inauguración de Viva y yo le decía pero Juan Luis tú estás loco para allá verlo tú y yo porque Sabina no se conocía en el país no se conocía yo le decía para allá verlo tú y yo ahora yo lo traigo si yo lo anuncio contigo de contraparte si es contigo de contraparte yo lo anuncio y él que no que no háblate con Maridalia para que Maridalia sea la contraparte y en ese tiempo Maridalia me quería cobrar 60 80 mil pesos y yo le dije no mucho dinero en ese tiempo Dios mío pero ven acá pero mucho dinero me dice me dice Juan Luis pues háblate con Vitico Dios lo tenga en la gloria y 80 mil Vitico me bajó a 60 y le dije no tampoco así no es así no va entonces le dije a Juan Luis bueno y Juan Luis lo que quería era que la gente viniera al teatro por Joaquín Sabina claro dice no yo no quiero que vayan porque si yo no lo hice que soy yo la gente va a ir por mí porque el famoso era Juan Luis Guerra ah exactamente era el famoso entonces no quería al final al final decidimos yo creo que fue a a Lenny Abreu creo que fue a Lenny que llevé a que cantara que empezó a ir a el rally Lenny Abreu fue Lenny Abreu me acuerdo porque esta gente le estaban cobrando demasiado le estaban cobrando demasiado dinero que lo hizo muy bien exacto muy bien claro y entonces cuando llega Joaquín Sabina estamos en la rueda de prensa en Balthata Rosa están hablando todos ahí y por la mañana me dice Sabina yo quiero que Juan Luis cante conmigo ay mi madre bueno el hombre no está usted va a almorzar ahorita habla con él porque Juan Luis es muy tímido y él no yo tú no sabes la brega que me ha dado a mí que él cantara contigo en el concierto y no se ha podido porque él no él no quería usted va a almorzar en el embajador era que estaba Sabina sí sí háblalo háblalo y cuando Sabina yo lo voy a dejar a usted de ahí que tenía que ir a la televisión organizada que ir a Sabina después de la televisión después del almuerzo y cuando llego me dice Joaquín Alexis pero yo era él que me lo estaba rogando y yo ahí lo mato o sea a mí a mí me puso tanto pero y después a Sabina lo estaba rogando y cantaron y cantaron la del Pirata Cojo exactamente ahí es ahí es cuando yo llego del programa de la televisión directa para el canal y me encuentro Juan Luis con un atril y la letra del Pirata Cojo y él con tape agarrándole en el atril la letra y yo le dije Jevo ¿y qué tú estás haciendo? aquí no hay brisa por ningún lado en el Teatro Nacional y dice no por si se vuela por si acaso por si acaso porque él quería porque a él se le salió la babita con Joaquín Sabina así mismo es bueno pero se dieron los conciertos después de ahí ya hicimos a Joaquín Sabina lo volvimos a hacer en el Jaragua en el Jaragua también lo vi ahí la primera vez que vino también al país Alejandro San que fui yo que lo traje a la Fortaleza Osama a la Fortaleza Osama al Teatro del Chibao al Teatro del Chibao después vino Isabel Pantoja Paloma San Macillo Marcel Marzó Marcel Marzó que era el mismo más del mundo que vino con 76 años a la presentación yo tenía miedo bueno Marcel Marzó también y me dio dos funciones estupendas lleno el Teatro las dos noches pero con un público exquisito así es ese público por las dos las dos yo temía que la gente no supiera quién era Marcel Marzó aquí que no pero vayan acá óyeme el Teatro los dos días lleno pero con un público oculto y exquisito y bueno por ahí ya seguimos trayendo artista ahí vino Facundo Cabral que lo hice varias veces en Santiago bueno llegamos a traer hasta Menas World Menas World en Jaragua me acuerdo de ese en Jaragua y Azúcar Moreno Azúcar Moreno que estaba pegadísima fueron muchos los grupos muchos los grupos con Facundo Cabral después fue con Amaury Pérez bueno Amaury Pérez acaba de acaba de poner en Instagram un recuerdo cabada cabada acaba de poner recuerdos de cuando él vino al país la primera vez así es que fue en el 78 y fue precisamente él lo cuenta él lo cuenta ahí en Instagram en el recuerdo que puso en Instagram de que ese concierto con Amaury Pérez el empresario artístico que era Alexi Casado no pudo estar porque vino el accidente un accidente de tránsito y además vino el ciclón y además vino el ciclón George sí, sí, sí que te fuiste un tiempo a Cuba sí, sí yo me fui a Cuba y él lo cuenta cabada lo cuenta que fue cuando él llegó al país y hace la historia desde ahí y desde entonces lo que ha sucedido con él después de esa vez así es sí, correcto o sea que prácticamente prácticamente vino por mí soy culpable me declaro culpable sí, sí tú tienes tú tienes ahí ahora mismo unos conectados muy muy queridos tuyo y mío tienes a Sabina Bar está en línea sí, Freddy Freddy tienes ahí unos a Fabián Díaz Casado que no se pierde uno de estos conversatorios tú tienes a Juan Daniel ahí tienes a Juan Daniel o sea realmente estamos de lujo hoy sin duda alguna en el conversatorio Alexi luego de ese accidente que tuviste que afortunadamente pudiste salir bien recuerdo perfectamente tu recuperación que no fue nada fácil pasaste ahora a la Alexi empresario a la Alexi empresario primero Bar Salón de los Espejos luego el Bar y Alexis ese tránsito cómo fue y cómo lo primero fue la Copa Rota primero fue la Copa Rota a la Copa Rota perdón la Copa Rota sí antes yo yo y y hacía cositas más para para un grupo de amigos que eran Cristóbal y Michelle en Acqua sí una cosita hay más de colaboración con ellos cuando vino la Copa Rota ya si era un bar que teníamos junto a César Garrido de ahí entonces es que surge el Salón de los Espejos perfecto que fue ya lo que hicimos como plataforma para presentar artistas no no de renombre yo recuerdo que uno llegaba al Bar Salón de los Espejos y de repente podía encontrarte a José Feliciano cantando a José Feliciano perdón a José Feliciano cantando o a José Antonio Rodríguez o a cualquiera de los artistas importantes de República Dominicana también que decía que de repente en el Bar Salón de los Espejos uno llegaba y allí encontraba cantando o tocando un artista de renombre no solamente de la República Dominicana sino internacional en muchas ocasiones me tocó la oportunidad de cuando iba al Salón Bar de los Espejos encontrar artistas que yo me quedaba con la boca abierta que el público se convirtió en eso en una plataforma entonces teníamos artistas que ya estaban se habían desarrollado como artistas y otros amigos amigos de uno y después pues se fueron dando citas ya artistas reconocidos o artistas que venían a visitar el país y pasaban por allí como José Feliciano José Feliciano pasó tres noches con nosotros ahí cantando todas las noches sentados se sentaban en mi mesa hablaban y de ahí el pollo estaba en la guitarra pues él subía a cantar por ejemplo lo mismo pasó con Pancho Céspedes que fue unas cuantas veces a presentarse a Jarro Café y de Jarro Café se iba a los Espejos allí coincidió una vez por ejemplo con Polito Ibañe otro día coincidió con el Cigala y se daban esas noches que no era que uno las buscaba en realidad no era que uno las buscaba que se daban esas noches y que el ambiente era para eso era que el ambiente llevaba al bar claro claro después de ahí bueno pues después también vine cuando Carolina se muda al este con los niños bueno pues entonces estábamos buscando una profesora de piano un profesor de piano en el este imagínate porque Cristina estaba estudiando en el conservatorio entiendo no conservatorio no en Lila Mena que es más juvenil y entonces veníamos para Capcana y no había un profesor y Carolina misma es quien dice pero vamos a formar a poner una academia ya en un principio bueno pues eso fue se fundó la academia la fundación para la música y las artes de Punta Cana que realmente está en Capcana perfecto en las canas no en Punta Cana pero el nombre conocido era Punta Cana que actualmente es la es lo que digamos te tiene ocupado a ti tu familia ya en en Punta Cana con esa academia de música que ya tiene ya cuántos años tiene la academia cuántos años tiene la la academia Alexis ya funcionando en Punta Cana y cuántos alumnos tienen y si son becados si tienen que pagar una una cuota si si ya le suministran los 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 instrumentos cómo es el asunto nos quedamos en la academia de de música en Punta Cana nos quedan nos quedan ocho minutos en estos ocho minutos háblanos un poco de esa academia cuando la academia de música y arte en Punta Cana pues se crea el maestro Dante Cucurulo es el director desde entonces desde la fundación su su esposa María Irene es la profesora de piano María Irene María Irene era la directora del Conservatorio Nacional de Música en Santo Domingo perfecto y es la profesora de piano hay varios casi todos son profesores del conservatorio que vienen diferentes días a la semana porque tienen sus trabajos allá no solamente como profesores en el conservatorio entonces vienen los lunes vienen unos que regresan los martes los martes vienen otros que se van los jueves o los miércoles y así y tenemos pues la academia en esa academia hay para que la gente tenga una idea la cantidad de jóvenes becados porque es uno de los fuertes de la academia es ese que rescatar una cantidad de jóvenes con mucho talento para lanzar para algún instrumento y que puedan estudiar gente de escasos recursos mucha gente de escasos recursos que no puede pagar esto pues se busca estamos buscando siempre un patrocinador para esos muchachos y hasta ahora tenemos ahí unos 50 60 niños becados perfecto 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 un becado por la misma academia por la misma academia y otro que son becados por instituciones perfecto ojalá que a través de aquí aparezcan unas cuentas perfecto perfecto Alexis hay una invitación pendiente luego ya en vivo al programa nuestro cuando el COVID nos deje al programa de radio te invitaremos para seguir conversando muchas cosas que tú tienes que decir y aportarle a OCOE y al país gracias y un mensaje final de parte tuya a todos los que de alguna manera han estado y han entrado han salido y se mantienen aquí en este conversatorio virtual si bueno reiterar lo que dijimos al principio para que a través de las autoridades del ayuntamiento si hay una oficina senatorial allá también que se unan a ver si podemos rescatar esa parte cultural que perdimos cuando nos fuimos allí casi todos porque tenemos que entrar a las universidades a ver si desde el ayuntamiento o las oficinas senatoriales lo que sea que se puedan unir y que se le exija a la secretaria de estado de cultura también el ministerio que se tome en cuenta eso visita gracias gracias lexi un abrazo para ti ok gracias gracias de verdad de corazón gracias